El Secretariado Nacional de la Federación Sindical Mundial Colombia saluda al movimiento sindical clasista nacional e internacional a los pueblos que luchan por su autodeterminación contra el capital y el imperialismo y por una sociedad sin explotación del hombre por el hombre en conmemoración de sus 75 años de fundación. Desde nuestro sufrido pueblo lleno de desigualdades sociales, económicas, de pobreza extrema, desempleo, agenciadas por un gobierno de corte fascista, represivo, reconocido en todo el mundo por sus actos criminales contra líderes sociales, con plenos intereses para las corporaciones nacionales y transnacionales y sin soluciones a los grandes problemas más sentidos de la población, la Federación Sindical de Colombia mantiene su postura de luchar por la paz, la amistad entre los pueblos, la unidad de la clase obrera con los campesinos y sectores populares. Porque ni la pandemia ni el sistema capitalista podrá parar el curso de la historia de lucha de nuestra Federación y dejar el legado para que las nuevas generaciones de jóvenes y mujeres conquisten un mundo libre de explotación lleno de plena felicidad para la humanidad. Viva la Federación Sindical Mundial en sus 75 años de existencia, avance y resistencia.